Usted tiene que saber para que no le den dato por libre. El mundo de otra manera. Mega News. A las cinco y media de la tarde por Mega TV. Esta noche en Paparazzi TV. ¿Qué tal? Soy Fernando del Rincón, campeón contra campeón. El travieso arce arremete contra Oscar de la Hoya y su carrera boxística. Y belleza real o fabricada. La colombiana Caterincia Choque reacciona al tema de las cirugías estéticas. En Paparazzi TV, sensacional. A las siete de la noche por Mega TV. ¿Cuánto es lo que usted pidió a don José Coutinho por Adelaida? Por esa cantidad casi hice el negocio con la casa donde vive don Augusto y su nieta. Él no va a tener dinero para comprarme, señorita. Coutinho quemó sus cartas de libertad. Tienen que volver. Es muy probable que por causa de esos cinco se quede sin ninguno. ¿El hermano del quilombo va a entrar en acción nuevamente? Puede suceder. Niña Mosa. Hoy a las seis por Mega TV. Este programa llega a ustedes por cortesía de Comcast. Conmoción en la comunidad médica en Perú. Nace una niña con tres piernas. Hugo Chávez sigue nacionalizando empresas. Se queda con la totalidad del Banco de Venezuela. Desesperado llamado del padre del niño con cáncer, cuya madre se niega a someterlo a quimioterapia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El presidente Obama ha firmado hoy la ley contra el abuso de las compañías de tarjeta de crédito. Enseguida los detalles. ¿Por qué antes? Le contamos que un fuerte sismo de 5.9 grados en la escala de Richter sacudió hoy a la capital de México. Miles y miles de residentes de la metrópoli de 20 millones de habitantes salieron despavoridos, aterrorizados a las calles. Y no es para menos, según reportes oficiales, el epicentro se localizó en el estado de Puebla, pero allí el gobierno asegura que hay tranquilidad absoluta. De momento no se reportan víctimas ni daños materiales. Horas antes se registró en San Salvador, la capital de El Salvador, un sismo de 3.5 grados en donde nadie resultó herido. Los cuatro hombres acusados de intentar atacar con explosivos varias sinagogas en Nueva York y derribar aviones militares con misiles son ex convictos. Uno de ellos es un carterista. Su propio abogado dice que es una persona con escasa capacidad mental. Tres de los detenidos han sido condenados por posesión de drogas. Y el que instigó el complot terrorista admite que fumó marihuana el día que planificó la destrucción de los templos judíos. Seguimos en Nueva York. Se desploma el techo de una escuela. Más de una docena de estudiantes están heridos. Corresponsal en Manhattan, María Santana. Datos, por favor, adelante. Bueno, Camilo, fue una situación verdaderamente caótica la que se produjo esta mañana. 36 estudiantes de una escuela primaria para niñas en Brooklyn resultaron heridas cuando de repente se derrumbó una reja sobre la cual se estaban tomando una fotografía de fin de año. Ahí están viendo las dramáticas imágenes de algunas de las niñas siendo transportadas en camilla. Ahora mismo lo que sabemos es que 15 de las víctimas fueron llevadas a hospitales del área y por lo menos dos están en condición seria con múltiples fracturas. Las demás fueron tratadas en la escena por heridas leves. Y según los servicios de emergencia, las niñas estaban posando para una foto a eso de las 11 de la mañana cuando se desplomó la reja y cayeron más de 12 pies, lo que es equivalente a un piso de un edificio. Todas las víctimas tienen entre 10 y 12 años y pertenecen a un colegio privado judío en el área de Prospect Park. Aún no se sabe por qué las niñas se subieron a la reja para tomarse la foto o si esto era algo que acostumbraban a hacer. También se desconoce por qué la reja que estaba atornillada al edificio de la escuela colapsó. Todos esos detalles aún están bajo investigación. Pero la buena noticia, Camilo, es que todas las niñas van a estar bien. Menos mal, menos mal. Muchísimas gracias, María Santana, por tu informe desde nuestros estudios en Manhattan. Gracias. Los Gaviria versus Uribe. Los líderes de la oposición colombiana, César y Carlos Gaviria, anuncian una alianza contra el intento de una nueva reelección del presidente Álvaro Uribe. Los dirigentes de los partidos Liberal y Polo Democrático convocaron a las organizaciones sociales para que se sumen a la lucha contra la reelección presidencial, iniciativa que fue aprobada en el Senado y deberá ser avalada por la Corte Constitucional. Es inconstitucional por muchas razones, por el propio fallo de la Corte Constitucional anterior, por los problemas de la financiación. Morales y Obama intentan hacer las paces, como los niños, como si no hubiera pasado nada. Bolivia y Estados Unidos han sentado por fin las bases de un diálogo que ellos califican de franco para mejorar las relaciones bilaterales muy deterioradas desde la expulsión de sus respectivos embajadores en septiembre del año pasado. Durante las últimas horas, el secretario de Estado adjunto, Thomas Shannon, se ha reunido con el presidente Evo Morales. Yo creo que hay mucha buena voluntad de los dos partes, de los dos gobiernos, y vamos a seguir trabajando para el bienestar de nuestros dos pueblos. Señor Estado, ¿cómo están las situaciones en Venezuela? El allanamiento por agentes de la Policía Judicial, de la casa del director del canal privado de Noticias Globovisión, ya casi es un asunto meramente referencial. Hugo Chávez y representantes del español Grupo Santander firmaron hoy un documento para dar inicio al proceso de compra-venta del Banco de Venezuela. A Chávez no hay quien lo pare. En las últimas horas agenció, además, el control de una empresa de acero y de una planta de gas. José Manuel Rodríguez, cuéntanos más. Con las últimas empresas nacionalizadas en el país, la participación del Estado en la economía venezolana llega casi al 30%. Esta es la prueba de que el proceso socialista venezolano va muy, pero muy en serio. Chávez a las instalaciones de la planta... Lluvia de nacionalizaciones. Anoche Hugo Chávez estatizó varias empresas que producen hierro y tubos de acero situadas en el Estado de Bolívar, donde el sector vive graves dificultades laborales y sufre las consecuencias de la caída de los precios en el mercado internacional. Hace tiempo que andamos en esto y hace tiempo que hemos debido hacerlo. Así que la empresa Matesi, nacionalícese. Las empresas estatizadas son de capital argentino, mexicano, italiano y japonés y viven conflictos laborales desde hace varios meses. Comience de una vez el proceso de nacionalización. Venezuela inició en el 2007 una política de nacionalizaciones de industrias estratégicas como la petrolera, las telecomunicaciones y la electricidad, que en el 2008 también abarcó los sectores siderúrgicos, cementerio y bancario. Hoy el gobierno de Chávez concretó la nacionalización del Banco de Venezuela en manos del grupo español Santander, por el que pagará 1.050 millones de dólares. Con esta estatización, el Estado venezolano se convierte en el actor más poderoso del sistema financiero nacional. Según un estudio publicado hoy por el diario El Universal, el Estado domina ya un 29.5% de la economía nacional, con un fuerte dominio en la joya de la corona, la industria petrolera. Tenemos bajo control 74 empresas contratistas que prestaban servicios a petróleo de Venezuela a nivel nacional. Los opositores a Chávez creen que el mandatario está haciendo uso de todos los recursos disponibles para evitar que el todopoderoso Estado se quede sin dinero, mientras suben los precios del petróleo. ¡Chávez triunfó! Prueba de los problemas de liquidez de Venezuela es que Chávez está negociando préstamos con el Banco Estatal Brasileño de Desarrollo para financiar proyectos de inversión que podrían alcanzar los 4.300 millones de dólares. Estos recursos permitirían que Chávez estimule el crecimiento económico de su país sin tener que recurrir a las reservas de efectivo. Esto según lo reporta hoy el periódico Fola de Sao Paulo. Estamos buscando afanosamente en 183 países a los sujetos que propiciaron la espectacular huida de 53 narcotraficantes en una cárcel del norte de México. Informa Alan Yacot. Menos de tres minutos fue lo que duró la operación en que presuntos policías liberaron a 53 reos en el penal de Cieneguillas en México. Interpol emitió una alerta internacional ya que al menos 11 de los 53 prófugos se encuentran en la lista de los más buscados en todo el mundo. Hasta el momento han salido a la luz pública tres videos grabados con cámaras de seguridad de la cárcel donde se puede ver con lujo de detalles que los guardias del penal nunca ofrecieron ningún tipo de resistencia cuando hombres disfrazados de policía entraron para liberar a los reos. 27 de ellos se sospecha que tenían nexos con el cártel del Golfo, uno de los grupos de narcotraficantes más poderosos del país. Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El director de prevención y readaptación social fue el primer funcionario en renunciar. En tanto anoche fue el turno del secretario de seguridad pública en el estado de Zacatecas, puesto en el que solo permaneció 81 días. Impresionante. Bueno, reitero que Obama firmó ya la ley contra el abuso de las compañías de tarjeta de crédito. Detalles enseguida, pero antes, miren lo que viene. Conmoción en Perú. Una bebé nace con tres piernas. Evacúan a más de 100 personas por incendio que deja pérdidas multimillonarias. Una brutal golpiza de un policía deja a un hombre en estado de coma. El hombre que recibió el segundo trasplante de cara en Estados Unidos cree que su vida podría perfectamente regresar a la normalidad. Ya lo vemos. Esta es, sin dudas, una de las imágenes más chocantes de la semana. En Alabama, cinco policías pierden sus empleos. Luego de una persecución policial, la emprendieron contra un hombre a tal punto que lo dejaron inconsciente. El sujeto por poco mata a uno de los agentes cuando intentó bloquear su vida. Uno de los oficiales implicados está acusado de intento de asesinato. Y en el estado de Washington, un individuo sin comerla ni beberla, sin razón aparente, comienza a golpear a una mujer ciega que ni siquiera conocía. Varios pasajeros que iban en el autobús salen en defensa de la víctima y logran, por fin, neutralizar al hombre fuera de control. El hombre que recibió el segundo trasplante de cara en Estados Unidos tiene la esperanza de recuperar una vida normal. James Mackey, de 59 años, perdió su nariz, el labio superior, las mejillas, el paladar, así como los nervios de su cara tras caer sobre un rail electrificado en el metro de Boston en el 2005. Durante años no se atrevió a salir a la calle porque la gente retrocedía al verle. En una operación que duró 17 horas, los médicos le trasplantaron la nariz, el paladar, el labio superior, parte de la piel, algunos músculos y nervios de un donante. En Perú ha nacido un bebé con tres piernas. La pequeña, que nació hace ocho días y se llama Smidia, está en buen estado. Los doctores aseguran que esa tercera pierna es resultado de un embarazo incompleto de siamesas. Sus padres son humildes agricultores de la región norte del Perú. El Servicio Nacional de Salud del país se ha hecho cargo de todos los costes médicos del tratamiento de la pequeña. Por usted pregunta y nuestro médico de cabecera, Dr. Manny, responde. Y en esta oportunidad, Dr. Manny se centra en los famosos y muy dolorosos esguinces. Adelante, Dr. Manny. Estamos contestando preguntas aquí, como siempre, en Mega.TV. Recibimos una pregunta de Carlitos. Si Carlos quiere saber, ¿practico muchos deportes? Este es un deportista de fin de semana. Pero siempre se me tuerce el tobillo. ¿Qué puedo hacer para prevenir que esto suceda? Así que tienes problemas con el tobillo. Bueno, número uno es saber cómo hacer ejercicio. Eso es lo básico. Muchas veces, especialmente para las personas que empiezan a hacer ejercicio, especialmente en el fin de semana. No lo hacen todos los días. Así que tienes que saber cómo hacer ejercicio. Primero, el estiramiento de la musculatura, muy importante. El calentamiento de los músculos, muy importante. Antes de empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio. Así que eso es vital. No correr en superficies que no sean balanceadas. Eso es cosa que sucede en muchas personas que corren en la calle. Utiliza zapatos deportivos con buen soporte. O sea, no te pongas a hacer ejercicio con chancleticas. Y tener un buen peso y un balance nutricional que te ayude con los músculos y todos los ligamentos. Así que eso es lo que puedes hacer para prevenir. Si te tuerces el tobillo, lo primero es ponerte hielo, usar una venda. Y si te duele mucho, siempre, siempre, siempre tienes que ir al médico. Sigan mandando las preguntas aquí a mega.tv. Regresamos con ustedes. Y esto también es noticia. El padre del niño que desapareció con su madre para eludir un tratamiento de quimioterapia por orden de un juez ha hecho un dramático llamado y en Houston han evacuado a cientos de personas. Detalles aquí en las 5 más. Un voraz incendio destruyó un almacén de muebles en Houston, Texas, causando millones de dólares en pérdidas. Más de 100 personas debieron ser evacuadas de una tienda contigua. Cerca de 150 bomberos libraron una ardua lucha para sofocar las llamas. Aún se desconoce la causa del siniestro y las autoridades están investigando. Ahora el FBI está tras la pista del niño de 13 años que padece cáncer y cuyos padres se niegan a someterlo a un tratamiento de quimioterapia como ordenó una corte. Las autoridades creen que el menor y su madre podrían encontrarse en México. En tanto, el padre del muchacho le ha pedido a su esposa que vuelva a casa con su hijo lo antes posible. En Miami, un hombre en silla de ruedas fue brutalmente golpeado por dos delincuentes. Selenio Carrera ingresó a su condominio y un antisocial le robó su billetera y su cadena. El hombre intentó sin éxito poner resistencia y luego del atraco fue golpeado por un segundo sujeto. Carrera ha padecido varios infartos al corazón. En Seattle, la golpiza que le propinó un policía a un hombre de 29 años lo dejó en estado de coma. Este video muestra la brutalidad de la gente contra la víctima que salió huyendo de una tienda que había sido asaltada. Aparentemente el sujeto no estaba involucrado en el atraco, pero sufrió el embate del oficial que lo tiene ahora al borde de la muerte. A 10 años de cárcel fue condenado este hombre que estrelló su auto contra la sede municipal de Wichita, Kansas. El hecho sucedió en enero del 2008 y fue registrado por las cámaras de video. Previamente el sujeto había sido detenido por un policía, el cual le pidió bajar el volumen de la música. En un arranque de furia, el individuo salió a toda velocidad hasta que se estrelló. Los daños ascendieron a más de 200 mil dólares. La vega noticia económica de hoy es esta. El presidente Obama ha firmado por fin la ley contra el abuso de las compañías de tarjetas de crédito. Entra en vigor en nueve meses. Un asunto de máxima actualidad en un país como este, en el que circulan ahora mismo más de dos tarjetas de crédito por cada persona. Eduardo Hatkep, editor de la revista Kismani Target. Bienvenido. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, gracias. Y bueno, es una buena noticia en este caso para los consumidores. No para los bancos que se están quejando mucho al respecto porque dicen que van a perder mucho dinero. El presidente Obama había denunciado que los bancos ganan por late fee y por multas 15 mil millones de dólares al año. Una cifra muy impresionante que tiene que pagar la gente. Con lo cual, esta medida, si bien llega un poco tarde, pero es bueno que el gobierno se esté fijando en este tipo de temas como en el tema de créditos hipotecarios y ahora las tarjetas de crédito. Esto es bueno para la gente. Si bien va a entrar en vigencia en el 2010, esto restringe la posibilidad de incremento en las tasas de interés. Hay que avisarle, en este caso a la gente, 45 días antes de que se le van a aumentar las tasas de interés y por qué. Y si la persona en seis meses paga correctamente, le tienen que retrotraer la tasa anterior a la que tenía. Con lo cual, es una medida bastante interesante. Los menores de 21 años no van a poder tener tarjetas de interés, salvo que ellos se puedan respaldar con su propio dinero o bien con la autorización de los padres. Con lo cual, es una medida positiva en general que llega un poquito tarde. Pero bueno, como tú decías, hay 700 millones de tarjetas de crédito en los Estados Unidos, 3 de 4 hogares tienen tarjetas y la deuda en billones de dólares en tarjetas de crédito, esto excluyendo lo que es hipotecas, es 2.500 billones de dólares. 2.500 billones. 2.500 billones es la deuda que hay en este caso con tarjetas de crédito. Pero los bancos no deberían de ponerse tan enojados, serán unas medidas un poco arbitrarias, ¿no? Sí, sí, pero bueno, a ellos le bajan los ingresos por el tema de... No, por supuesto. Además, le han dado mucha plata a los bancos. Mucha plata, exactamente. Dicen los bancos que van a tener que aumentar las tasas de interés. Esperemos que no, para que la gente no siga sufriendo con el tema de las tarjetas de crédito, que hoy por hoy es un mal necesario. Eduardo y su majestad la bolsa, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, los mercados estuvieron a la baja en esta semana. Básicamente termina flat, como dicen en este mercado bursátil. Ahí lo vemos, arriba de 8.200 puntos. Este es el Dow Jones en Nueva York. La noticia del jueves, ¿por qué cae la bolsa por noticias económicas negativas? Es porque se dieron a conocer las caídas en las economías de los principales países. Por ejemplo, Alemania cayó un 14,4% el primer trimestre en la economía de ese país. Estados Unidos había caído un 6,3% y también Japón un 15,5%. Esto se dio a conocer el jueves, con lo cual resultó muy negativo para los inversores. Y hay que tener en cuenta que estas caídas son mucho más importantes que lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, en Japón no caía la economía en esta magnitud desde 1955. Así que esperemos una semana un poco más positiva para la semana entrante. Ojalá. La economía ahí está. Ya los analistas, hubo reuniones en Europa, también aquí en Estados Unidos, que se prevé que para el 2010, 11, recién, vamos a crecer. Eduardo, muchas gracias. No se vaya. Que lo que viene me parece que a usted le interesa especialmente. Bueno, a ver. Sí, sí. Preséntanos. Las mujeres más espectaculares del mundo explican cómo obtener el bronceado perfecto. No se vaya. No se vaya. No se vaya. Terminator Salvation, clasificada PG-13. En esta película dirigida por Mac G participan Christian Bale, Sam Worthington, Moon Blood Good y Common. Es el año 2018 en donde la historia de sobrevivencia continúa entre los humanos para derrotar a las máquinas robóticas que quieren terminar con todo a su alrededor. Estos robots llegan más agresivos que nunca y no hay nada que los detenga. El suspenso y la acción se pueden ver de principio a fin. Dance Flicks, clasificada PG-13. Tres de los sobrinos de los famosos hermanos Wayans participan en esta cómica película. Damien Dante Wayans la dirigió, Damon Wayans Jr. y Craig Wayans protagonizan en ella. Y pues, se puede decir que esta película fue todo un asunto familiar, ya que los tíos Sean Keenan Ivory y Marlon Wayans tomaron parte en la creación del guión y que más se puede esperar más que una historia que se basa en parodias de películas que tienen que ver con el baile. Night at the Museum, Battle of the Smithsonian, clasificada PG. Bastante de que reír este fin de semana ya que otra comedia llega a la pantalla grande. Y en esta participan Ben Stiller, Robin Williams y Owen Wilson. Stiller regresa con el personaje del guardia de seguridad, con una nueva aventura en donde se sigue topando con los interesantes objetos en exhibición. Bueno, con el verano a la vuelta de la esquina, obtener el bronceado perfecto es casi un arte que el día de hoy nos enseñará Susan Stipsianos, portavoz de Victoria's Secret. Bienvenida. Gracias, María Regina. Gracias por invitarnos. Si quieres lucir como una top model para todos, para que estemos listos para el verano, lo más importante es empezar oliendo sexy. Para sentirte fresca, pruébenlo. Están divinos. Es muy importante oler sexy en la playa. Y mientras tanto, luego... ¡Huelen rico! ¡Huelen rico! Queremos preparar nuestra piel. Este producto fue inspirado en Adriana Lima. ¿Ah, sí? Sí, porque necesitas como una arena para suavizar la piel. Para exfoliar. Para exfoliar, correctamente. Entonces quieres empezar preparando tu piel linda. Pues eso es lo que hace Adriana Lima. Sí, el producto fue inspirado en ella. Entonces después de que ya tienes tu fragancia, ya preparaste la piel, luego quieres, unos días antes de ir a la playa, quieres empezar a gradualmente empezar a echarte cremas para que tu piel esté fresca. Y como este producto, por ejemplo, Regina, si me permites, no te va a manchar la piel, no te va a manchar la ropa. Es precioso. Pero te hace un self-tan ahí. Claro. Y poco a poco vamos a tener un color radiante. Es muy importante. Y tiene como brillitos y así, mira. Sí, tiene brillito. Y luego ya en la playa queremos terminar y completar el look para lucir como una top model con ya tu spray tan. Pruébelo, pruébelo. Pinta. Pinta y te ayuda de lejitos para que... Pinta de veras. A ver. Pinta. Pinta. O sea, poco a poco con el tiempo. No, 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 no. No, no, no. Suavecito, suavecito. Sexy como una top model. Es muy importante. Y en tu bolsa de la playa lo más importante es, empiecen tu look. Siéntate fresca. Claro. Y siempre te... A mí lo que me gusta es el sombrero. Yo creo que le quedaría bien a Camilo. Una salvedad. Todo eso está ya en las tiendas de Victoria's Secret. Claro que sí. Todos los pueden buscar. Y luego lo compran en el viaje también. Claro que sí. Buscas tu bronceador. Quieres buscar tu lip gloss para que estés linda. Quieres buscar colores naturales que asuenten la piel. So, victoriasique.com, búsquenlo. Muchísimas gracias. Gracias, Pusa. Felicidades de semana y ustedes también. Este programa llega a ustedes por cortesía de KFC.